Hola a todos mis amigos, permítame presentarme Esta es la cumbia del ronco, que ahora vengo a cantarle Es un hombre conocido, es de santo fe señores Nací en la extrema pobreza, ya mucha gente lo sabe La necesidad llegó, tuvo que dejar su tierra Se fue para Monterrey, tierra de mucha riqueza Países verde campeón, después de estos trabajos Ahora que todo lo puede, seguido se va pa'l racho Música La cumbia del ronco ya va a empezar Y todo lo va a bailar ya por temporal La cumbia del ronco ya va a empezar Y todo lo va a bailar ya por temporal Música 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 Música